Música Travelleros, comenzamos el recorrido por la última ciudad de Bélgica. Dejamos para el final Bruselas, la capital y la ciudad más importante del país. Y comenzamos en la Gran Plaza, que es el lugar más importante de la ciudad, que tiene unos edificios increíbles y está considerada como una de las plazas más bonitas de Europa. Vamos a recorrer dos días esta ciudad, así que espero que esté buena. La Grote Mark, o Plaza Central de Bruselas, está rodeada de edificios con enorme carácter histórico y simbólico, donde se destaca en el ayuntamiento y enfrentado a él, la Casa del Rey. Es el comienzo y el punto de encuentro en cualquier tour por la ciudad. Música Esa gran aglomeración de gente que ven atrás mío, es por la famosa estatua de acá de Bruselas, el Manneken Pis. Por si no sabían, esta estatua de un nenito haciendo pis, no es la original. Fue robada hace muchos años y acá está un reemplazo, porque la verdad que los de Bruselas le amaban tanto a esta estatua, que bueno, quisieron tenerla igual. Hay además una mujer que hace pis y un perro que hace pis, que lo vamos a ver en un ratito. Música 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 Lo que tienen atrás mío es el Palacio de Justicia, que está en reparación, no les voy a decir que vengan acá solamente para ver eso, sino porque al lado hay una terraza panorámica que tiene unas buenas vistas de la ciudad. Bueno, ahora entramos al Palacio de Justicia, luego de ver las vistas de la terraza. La entrada es gratuita, dicen que el edificio está muy bueno y por lo que se puede ver es verdad. Vamos a recorrerlo a ver qué nos ofrece este lugar. Música 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 Segundo día en Bruselas nos vinimos al lugar turístico más alejado del centro, el famoso Atomium. Música Música Miren, tableros, cada esfera es una sala de exposición y como pueden ver acá, los tubos son escaleras mecánicas que conectan las distintas esferas. Música 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 Por último, no puedo dejar de mencionar que Bruselas que Bruselas es la ciudad donde se originaron algunos de los cómics más famosos del mundo. Esto incluye a Tintín, Asterix e incluso los Pitufos. Por eso en la capital belga vamos a encontrar la famosa ruta del cómic, que comienza en el museo del cómic y a lo largo de su recorrido veremos por la ciudad murales con estos famosos personajes de historietas y algunos transformados también en dibujos animados. Así que ya sabés, no solo historia y estatuas famosas verás en esta ciudad, dejarás también salir al niño que todos llevamos dentro. Música 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 Travelleros se termina el viaje en el mismo lugar en el que lo empezamos, en la gran plaza de Bruselas. Espero que hayan disfrutado mucho esta ciudad, mucho Belgia, porque me ha encantado este país. Espero que vengan y que les guste tanto como a mí. Nos vemos como siempre en el próximo video. Música 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 Música